hola cómo están yo soy el doctor Raúl Coronado y hoy vamos hacer un vídeo cortito para todos aquellos que se les olvida el nombre de los huesos del cráneo recordemos que los huesos del cráneo en conjunto con los huesos de la cara forman los huesos de la cabeza y los huesos del cráneo son 8 frontal dos varietales dos temporales un hueso occipital que está en la parte posterior y si acabemos vamos a encontrar el hueso esmoides y el hueso escenoides bueno y entonces como no se nos olvida o como no se nos va a olvidar los huesos del cráneo por un neumoteno frente de frontal entonces vamos a usar la palabra vamos a tomar otra imagen acá aquí esta nos sirve frente de frontal frontal está de vamos a usar de etmoides está esan de escenoides pared de parietal pared de parietal del tiempo de temporal tiempo de temporal acá oculto vuelve a repetir frente frente está esa pared del tiempo oculto frente de frontal está de etmoides es de etmoides esa de escenoides pared de parietal del tiempo teletemporal oculto o de occipital un neumotécnico fácil en el cual ustedes pueden no prenderse los huesos del cráneo nos vemos hasta la próxima soy el doctor Raúl Coronado en la próxima Gracias por ver el video.